bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial el día de hoy estamos en el proyecto aldama y vamos a documentar el proceso de cómo realizar una cisterna de concreto armado pero en esta ocasión se trata de una cisterna aislada para los colegas de la construcción que preguntan de cómo se realiza este proceso vamos a compartirles la manera en cómo lo llevamos a cabo nosotros recuerden que hay muchas técnicas muchos métodos de realización de cisternas hay cisternas de diferentes tipos esta es nuevamente una cisterna de concreto armado y para quien lo requiera vamos a compartir el proceso que nosotros llevamos a cabo inicialmente se hizo la preparación el trazo y nivelación del terreno donde se llevará a cabo la obra por completo una vez que se escuadró y se realizaron los trazos correspondientes de cada eje ya se definió el área del punto donde se llevará a cabo la cisterna con ayuda de una retroexcavadora se hizo la excavación inicial para posteriormente detallar los cortes de manera manual esto con el objetivo de generar cortes exteriores totalmente verticales para de esa manera ahorrarse la cimbra exterior para este momento el cuadro de la cisterna ya se encuentra totalmente definido y justo ahora se está llevando a cabo el zarpeo en los muros para darle una protección a lo que va a ser el vaciado de concreto acá en méxico a esta técnica se le conoce como zarpeo y la intención de aplicar este acabado es para evitar el contacto directo entre el concreto del vaciado de la cisterna nuestro elemento estructural con el terreno de tierra que tenemos presente en esta zona mediante una pequeña zapata aislada se hizo la colocación de cuatro castillos estos castillos van a ser la guía y van a definir los límites de nuestros vértices del elemento estructural que es la cisterna estos han quedado ya fijos en su punto en su ubicación final para de ahí partir y poder realizar más cómodamente lo que es el emparrillado de varilla que estaremos realizando posteriormente una vez que los muros y el piso ya están cubiertos con este zarpeo los muros se aplicó zarpeos de mezcla y en el piso hemos colocado una plantilla todo esto nos va a servir para que el acero no entre en contacto directo con la tierra y para que el concreto que vamos a vaciar posteriormente de igual manera quede aislado de lo que es el terreno natural y aquí pongan mucha mucha atención aquí está el secreto del éxito para determinar las dimensiones de una cisterna se hace un cálculo en base al consumo diario a los ocupantes de la vivienda la cantidad de muebles y otros datos técnicos para determinar qué cantidad de agua necesitamos almacenar en nuestra cisterna sin embargo ya andando en ejecución de obra es muy importante aprender a manejar ciertos datos para evitar el desperdicio de material y hacer algunos ahorros en ejecución de obra para esta cisterna y aquí está la clave estamos utilizando unas dimensiones de paños interiores de 250 x 280 de tal manera que al momento de doblar nuestras varillas recuerden que en vídeos anteriores hemos expuesto la forma en cómo trabajamos tratando de siempre utilizar los aceros en una sola pieza no interrumpiendo su continuidad mediante los cortes en este proyecto estamos haciendo lo mismo la misma técnica de tal manera que con las medidas que ya les he mencionado estamos utilizando una sola pieza de varilla de 12 metros que es la medida comercial así es como quedan las piezas una vez dobladas y estas son las que van a ir colocadas en la parte exterior en el contorno de la cisterna abrazando los castillos respecto al armado al emparrillado se van a hacer en dos capas una externa y una interna una vez que se tiraron las que van en sentido horizontal que son estas piezas a las cuales se les hizo el doblez entonces primero se procede a colocar estas en sentido vertical de manera uniforme con una separación en este caso de 30 centímetros estas igual fueron dobladas y cortadas en forma de u para que entren de manera ininterrumpida en lo que es toda la sección de esta forma vemos cómo va avanzando lo que es el emparrillado ahí vemos la primera capa aquí ya se va poniendo el formando sobre este lado ya se va formando la cuadrícula de 30 por 30 y posteriormente una vez culminado este armado sencillo vamos a poner otra tendida pero ahora lo en lo que es el paño interior está partiendo a lo que es la mitad ya lo estaremos viendo en el proceso del vídeo de tal manera de que se generen dos emparrillados que al momento de unirnos este cuadro se vuelva en un 15 por 15 después de haber realizado el armado de las dos capas diferentes ya es como quedan ya de manera colocadas son dos capas de acero con una separación de 30 centímetros cada una pero al dejar las cuatro piadas como se dice coloquialmente ya queda una retícula de 15 por 15 centímetros sin embargo estas dos capas quedan separadas y las separamos mediante estos elementos los cuales quedan de igual forma amarrados a la estructura de acero que evitan que las camas de varillas se junten una vez realizado todo el emparrillado tanto a los muros como en el lo que es el piso en el piso tenemos la misma la misma forma tenemos una retícula de con cuadros de 15 por 15 pero estos llevan una separación como podemos observar tenemos un emparrillado arriba y un emparrillado abajo tenemos ya lo que es la plantilla y ahora vamos a colocar estos elementos conocidos como silletas que son elementos del mismo material sobre el cual va a descansar nuestra simbra que van a ser las tarimas de madera que van a ser utilizadas para realizar el encofrado o la simbra para este caso como tenemos el corte horizontal preparado lo que se va a hacer es colocar la simbra en los interiores únicamente mediante tarimas después vamos a apuntalarlas para vaciar lo que es el concreto sobre este punto ya tenemos preparado lo que va a ser el cárcamo también de lo que es la cisterna únicamente falta hacer el corte de las varillas colocar la simbra y es todo lo que se hace hasta este punto en este momento ya quedó simbrado todo se generaron estas tarimas se colocaron en los cuatro lados interiores apuntaladas mediante estos contrafuertes entonces como podemos ver el armado ya quedó encofrado las dos camas quedaron ya la doble parrilla ya quedó encajonada entre esta simbra y el terreno natural en la parte de abajo igual tenemos el armado el emparrillado del piso también entonces ahora mediante las silletas que utilizamos en nuestra simbra pues quedó levantada con el espesor de nuestro piso que en este caso van a ser 12 centímetros se va a aplicar un firme y posteriormente se va a echar el piso ya con el acabado pulido con pendiente hacia el cárcamo tenemos en esta parte el cárcamo que vamos a aplicar un poco de revoltura en el fondo para posteriormente colocar la simbra y darle forma a lo que va a ser este depósito lo que va a volar Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com Y básicamente es el proceso más complejo, es la parte más importante de realizar una cisterna. El tema de instalaciones, el retiro de la simbra y los acabados finales ya los estaremos comentando en un siguiente video. Saludos a todos, espero puedan compartir esta información o complementarla. Siempre hay algo que agregar y eso pues le toca a cada uno de ustedes o a los que esté en sus manos hacer alguna aportación necesaria de información. También los invito a que no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube donde seguiremos compartiendo información de este tipo. Saludos a todos, soy Chítaro Estudio, nos vemos en un siguiente video.